hola amigos bienvenidos a otra edición del portal del villegas con álvaro salas día domingo cómo estás álvaro pero que no estás en tu casa el domingo 24 de julio estoy en kilpue la casa mi amigo ricardo calderón que trabaja conmigo hace mucho tiempo y su familia tiene la paciencia de concederme un rincón de su hogar para poder conversar contigo oye fernando en una semana ya parezco el obituario de este programa que la semana pasada recuerda que despedía a javier miranda que te conversaba de él y fíjate que no sé si en todo ambiente en todas las profesiones y oficios se da lo mismo pero ambiente artístico hay una maldita tradición de que cuando se va uno se van de a tres y esta semana primero primera en mi vida que voy a dos velorios en una semana que falleció jorge chino navarrete un humorista gran amigo mío psicólogo también y la semana pasada fue javier miranda a los dos días sergio sobal fortiorista muy connotado autor de muchas canciones tradicionales otro país como el corralero y ayer despedimos porque el chino navarrete un gran humorista un gran amigo y justamente lima chino ayer me tocó hacerle me dediqué mi actuación a él así que esta tradición se corte porque ya hay es mucho así que vamos a lo que bueno algunos tienen la esperanza que la tradición sea de a cuatro y tú seas el siguiente no bueno a álvaro se le ocurrió hacer un programa dedicado a las mascotas porque entiendo que hace un par de días fue el día del perro no a mí a mí me da risa porque ya el comercio no hay aquí cosas inventar se ha inventado el día del amigo del vecino del cuñado del sobrino de la comida hasta el día la chorrillana el día completo pero fíjate que este día el perro me gustó me gustó porque yo soy enamorado de la mascota me encantan los perros especialmente y creo que se merecen un día como el que se celebró esta semana así que un homenaje a todos los que tienen perros a los que tienen perritos y incluso lo podíamos conversar hoy día del origen de por qué la gente le pone ciertos nombres a los perros y son bien originales algunos así que un homenaje a los perritos y a las perritas del mundo yo me imagino que apareció el día el perro porque hay mucho negocio vinculado ahora a las mascotas simplemente o sea no hay barrio no hay cuadra casi donde no haya una mascotería donde venden alimentos y montones de cosas más que antes tú y yo no las conocimos no había nada de todo eso que hubiera un local donde vendían como 500 variedades de alimentos correas juguete mil cosas mil cosas de chapita el perro era un andaba sin collar sin nada y comía las sobres era todo dormía en algún rincón si se le permitía ahora completamente distinto y por eso que hay ya intereses comerciales alrededor y así que tenía que venir el día el perro tú sabes que el origen de estar de esta relación entre perros y hombres es casi tan antigua como la humanidad el escritor anatole france en algunos de sus libros nunca me olvidado de uno de sus personajes decía que el primer y más ilustre tratado firmado por la especie humana era con los perros y que está vigente hasta el día de hoy un tratado de amistad y de colaboración y cooperación mutua que nunca ha sido violado salvo por algunos miserables que digamos se aprovechan son crueles con sus animales pero en la relación entre hombre y perro es súper súper antigua de haber sido de algunos dicen partido con grupos de cazadores de la época las cavernas digamos que veían acercarse a la distancia unos lobos no había ninguna relación todavía sino que se miraban con sospecha unos a otros de repente alguien le tiró una piltrafa un lobo o se acercó el lobo y así empezó a generarse una relación después descubrieron que el lobo servía para espantar o para avisar que venían intrusos qué sé yo en fin no sé nadie me sabe no no hay testigos presenciales esa época pero si la relación con los perros es de cientos de miles de años yo creo que hay mucha gente que está escuchando ahora y también tengo gatos tengo otro tipo de animal pero estoy hablando del perro porque pero realmente no sé yo encuentro que es de una compañía de una lealtad de una fidelidad y me estoy muy contento que hay una cultura ahora de proteger a las mascotas los perros cosa que cuando nosotros éramos niños existía mejor de que hay un dicho que era muy antiguo este es más malo que la comida los perros te acordás que dice la gente antes decía eso porque uno las sobras de lo único que uno comía se la daba y al perro y una mezcla de carne arroz tallarines salsa lechuga y hoy día hoy día no porque cuando estáis nombrando que el comercio como como ha como ha proliferado tantas tantas cosas para los animales hoy día incluso no es nada de barata la alimentación de las mascotas tú tenés tenés como tres perros no sé cuántos gastos tenés y se se saca en la cuenta se va a una buena cantidad mensual cuidado y no solamente en la comida en la salud en las vacunas en todo ese tipo de cosas sea que a mí me alegra es tremendo y luego está el tema de las clínicas veterinarias que tampoco existían no habían yo sepa que yo sepa cuando en esos años algún alguna persona se molestaba en atender a su perro en vez de dejar que simplemente se muriera o que estuviera enfermo había que ir a haber un veterinario a la universidad una cosa así encontrar a alguien que conociera un veterinario que tendía en un fondo ahora las clínicas están por todos lados y una es una actividad en una escala tremenda los gatos también son mascotas pero menos porque el gato es semi domesticado nunca tú lo domesticas completamente a mí me gustan los gatos tengo hartos gatos y mantengo un montón de gatos que no son de mi casa pero que vienen a mi casa a comer los alimentos todos los días por lo menos unos 30 gatos te digo que llegan de todo se corre la ola oye ahí hay un hueón que nos da alimentos y vamos para allá y se asoman pero y nos esperan en la mañana abre una puerta para el patio y ahí están 30 gatos mirándote diciendo bueno y ya con la servilleta puesta pero tú nunca llegas al grado de intimidad o amistad con un con un gato por no porque tú no quieras o no porque el gato como dice alguna gente son traicioneros o una tontería no son más menos domésticos son son semi domésticos nomás y tú sabes que en los egipcios en la antigüedad y sus mascotas las embalsamaban igual que las personas embalsamaban gatos perros toros completos si hay tumbas y los gatos eran considerados como una divinidad por esta cosa media misteriosa esa cosa retraída que tienen un poco que te miran con esa mirada tan tan certera y entonces eran vistos como como dioses o como representaciones no sé cuál es el parentesco pero ya en esa época habían gatos mascotas habían perros hay gente que tiene toda clase de animales mascotas yo he visto en youtube gente que tiene tú no te puedes imaginar o sea un ratón que no son mala persona los ratones en general la tienes mala prensa si uno bueno los caballos gran maravillosos animales yo conocí una señora que tenía una gallina que era su mascota y se subía a la mesa a comer mira toda clase en áfrica donde hay tantas distintas variantes animales también algunos tienen adentro de estas especies lagartos para que se coman los bichos había una familia colombiana me contaban que a la hora de comida de la lámpara central bajaba una tremenda araña por su hilo pero cálmate si no te va a hacer nada comía unas miguitas y se iba esa era parte de la familia oye poniendo un poquito de humor a esto cuando hablaba y me recordaba han dicho que salió una vez que siento que tenía una amiga mujer es como tener una que criar una gallina porque sabes que algún día te la hayan a comer pero hay uno que dice mi marido me trata como un perro y te maltrata no quiere que le sea fiel tú recién lo dijiste el gato no es tan mascota como el perro el perro es mascota el gato es menos cota yo encuentro que el gato como dices tú tiene esa mirada tan misteriosa y de repente es medio es medio chueco porque se va de la casa y vuelve a los tres cuatro días no se lo ocupa si lo están echando de menos no se nos viene agosto que hacen unos escándalos arriba de los techos el metro gato pero pero tiene tiene eso el gato es decir no es que sea traidor como hay veces que te dicen no yo no confío ahora sí lo molesta y cuando están comiendo te pueden rasguñar pero los perros te pueden morder si tú lo molesta y mientras comen lo que pasa es que el gato tiene el intentivamente la defensa del zarpazo y como es tan rápido el gato porque yo creo que no hay animal más veloz que un gato te pega el zarpazo no alcanzas a hacerle el quite y te rasguña entonces tú dices uy qué traidor no es traidor es una reacción instintiva ahora los gatos te pueden tener afecto y todo lo que pasa que son más distantes pero el que tiene gato en su casa sabe que el gato se te sube a la cama se te pone encima al pecho les encanta estar arriba de uno de repente te lamen también de repente te lamen te manifiestan cariño pero es como esas personas que te tienen estimación pero no te andan abrazando a cada rato y tienen su gracia los gatos son tienen bueno son menos destructivos no el perro corre por un jardín y te echan en la mitad del jardín abajo un gato no porque no tiene tanta masa física son menos destructivos salvo que tú dejes algo colgando por ahí lo agarras y lo encuentras como en otra pieza después pero esas son las cosas que hacen divertido tener gato esa 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 lesera o que de repente los encuentran dentro del cajón con las camisas durmiendo y tú dices pero cómo se metió aquí este gallo ahí está durmiendo y te mira con su mirada plácida interrogativa y un poco desdeñosa también te miran con un poquito de desde en los gatos ahora si tú te descuidas especialmente con la alimentación no es culpa de la mascota el perro que si está la comida ahí o el gato se la va a comer no está diciendo esto no es para mí y te lo digo nosotros estuvimos en mi casa de mi casa de mi casa de mis padres que vivimos un perro ringo de mi hermano el menor le puso ringo era fanático y una vez mi papá cocina el fin de semana y compró una lengua de vaca no sé la canción cantar la lengua y la puso se demoró se salió no sea otra pieza y volvió y no estaba la lengua y yo dije aquí recién y el perro está así una guata y está echado para atrás con un bondadiente diciendo pero yo no lo castigue si no es culpa del posible que está la comida ahí es uno sí 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 son tremendos son más ladrones a mí me ha pasado que estoy en la mesa sentado comiendo y de repente me vamos a conversar y me pasó una vez estaba con unos amigos ex amigos ahora y de repente veo que se mueve el bistec se va moviendo el plato solo y uno de mis gatos una de mis gatas que ya murió la janis con su garrita lo estaba lo estaba sacando lo estaba llevando cautelosamente son así pero eso mismo yo lo encuentro gracioso y se me suben a la mesa literalmente a comerme o sea yo estoy comiendo y estoy un gato por aquí otro por acá de repente aparecen los perros también porque conviven no tienen problema y yo bueno es una es una una lata estar empujando cabezas para todos lados o conviándole unos pedacitos carne para que no pero yo lo encuentro divertido yo lo disfruto esa vida que pulula a tu alrededor no lo veo una molestia lo veo como parte de mi rutina de mi casa que los gatos se suben a la mesa que los perros te pueden robar el bistec que está en el mesón de la cocina todo eso lo veo como parte de la vida simplemente en la vida con tus queridos animales en el en el campo se da mucho y yo ya hace mucha gran parte de mi infancia adolescencia en chincolcos el que petor que tiene la interacción y se da esas casas antiguas con piso tierra y los pollos las gallinas andan se suena a las camas se suena a la mesa y picotean toda tu comida pero es como lo más normal ahora son respetando los gustos de la gente por ejemplo yo no entiendo la gente que tiene un hurón por ejemplo es muy feo y siempre son tan tiernos tengo un amigo que tiene una iguana en la casa en un acuario pero no sé la diferencia está en que tú salí de tu casa y el perro se alegra como si no te hubiera visto seis meses el perro entiende cuando tú estás con problemas si estás enfermo si estás pero hay animales que son tan inexpresivos entonces cuesta como encariñarse con un animal que te mira y no tiene una relación no claro hay animales que son muy primitivos gente no tienen el perro tiene emociones tiene inteligencia no le falta el lenguaje pero también un poco el lenguaje tiene y una tortuga por ejemplo las tortugas hay gente que tiene tortuga las tortugas yo creo que no tienen ni una relación con uno son son casi como vegetales ambulantes no sé pero bueno no le molestan a nadie de repente desaparecen y la gente anda desesperada buscando la tortuga que se metió quizá en los lugares más extraños y viven más que el dueño esa es la otra yo no quiero hablar mal de las tortugas porque aquí en la casa donde estoy al frente de aquí hay dos tortugas hay un acuario que ahí me están mirando pero la encuentro súper tierna amorosa porque estoy de visita pero de verdad pero de verdad la encuentro también que no y comen dos veces al día y te miran y pelean entre ellas eso sí son poco expresión no volviendo a los perros y para que la gente no diga que que este programa matine de muy noche deja abandonar el cine hay muchas mascotas y muchos animales que están hechos famosos a través del o de la televisión o de las películas del cine hay una pero que han quedado en la historia de una vez creo que nombramos a la así la perrita que 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 linda perra esa que hizo tantas películas te acuerdas que no se enamoraba esa perra más linda hay otro animal es famoso te acuerdas flipper en la televisión el del fin ese otro animal que dice que está en la lista de los más inteligentes los delfines dicen son son muy 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 cercanos al como el mono también que el mono también es súper expresión y han hecho películas famosas han hecho en la mona chita de tarzán pero de perros hay muchas muchas películas de hecho 201 dálmata se reunió a todos los perros dálmata que existían en tarzín pero son muy en serio no se encarillan demasiado yo muchas veces dijimos en la casa no cuando se nos vaya el rinco que te nombrás un rato atrás no tengamos más perros porque él sufre mucho cuando se muere la mascota pero con el tiempo llega otro perrito chico y te encariñás y no pasa siempre yo sabía que se van a ir en algún momento fallece pero pero oye yo tenés quien te esté recibiendo todos los días en la casa toda la gente que tiene perros pasa por lo mismo dice que se les muere un perro lloran como yo lloraba como Magdalena cuando se me murió la negrita que era una perra que estuvimos vivió como 16 años la queríamos mucho y siempre decimos lo mismo todo oye no hoy ya no tengo más perros pero al final bueno por algo tenías el primer perro había hay una razón que te llevó a tener uno y por lo tanto la misma razón sigue funcionando y te está siempre hay alguien que te lleva un perro a siempre es un amigo un pariente dice oye y te traen un cachorro y y les cuento nunca acabar y se les muere el segundo porque a uno se le mueren muchos animales porque bien menos que uno uno ha estado yo te digo si si cuento los funerales que he tenido de animales debe ser unos 30 40 mínimo entonces y uno lo reemplaza con otro porque bueno porque nos gustan los de los de los temas te hacen yo tengo más compañía en los animales que los seres humanos bueno estoy descontando mi familia por supuesto que están conmigo todo el tiempo y y todo lo demás pero fuera de eso que en la casa normalmente yo estoy trabajando en mis estudios encerrados escribiendo haciendo algo y los animales son tú de repente sientes un tirón en la pierna y no sabías tú qué diablo es y es un gato que te está que quiere subirse a tu a tu falda de repente se mueve una una cosa por el escritorio y es otro gato que se encaramó o de repente sientes un ladrío y un perro te está mirando por la ventana porque ya es la hora del almuerzo y todas esas cosas que pueden parecer molestia son parte de tu vida y tú las hechas de menos cuando desaparecen todo parece cuando se muere de un perro parece que está todo muerto ya nadie te roba la carne nadie te tira el pantalón nadie te pega estas mordidas suavecitas que hacen los perros por cariño nadie te mira desdeñosamente desde un desde un cajón de camisa y tú echas de menos eso uno se acostumbra a vivir con estas criaturas que nunca te van a traicionar que nunca te van a robar que nunca te van a pedir plata presta y después no te la devuelven que nunca te van a andar pelando que nunca te van a andar haciendo intrigas para reventarte en un mes más o en dos meses más armando un artículo contra ti que nunca van a caer en todas las maldades y las malicias y las pequeñeces del ser humano que son simplemente inocentes y eso es lo que uno ama de ellos yo creo la inocencia por la misma razón y yo tengo en santiago una perrita que se llama kira curiosamente están de cumpleaños mismo día el 2 de julio cumplieron 7 años y nosotros sigue siendo nuestra mascota nuestra guagüita y la otra fue una veterinaria y dijo es que ya está nuestro perro senior pero no los siete años son artes dañas igual están juguetonas están con toda la energía pero pero son tan buenas compañeras fíjate que la quiera yo en mi casa como decir tú le falta hablar nomás yo se saco la guitarra para tocar y se hay que sentar en el señor al lado y se pone una actitud de relajo porque me encanta escuchar tocar la guitarra y se queda dormida y se relajan entonces digo no esperan que se mueran pero a veces no están en la casa o por alguna razón y la casa se siente vacía especialmente tú que tenés tantos animales pero uno como queda hecha de menos que yo estoy comiendo y no está al lado y yo creo que mucha gente que lo está escuchando se está está pensando en sus mascotas dan ganas como de ir abrazándose se acuestan contigo están al lado cuando estáis solo en la casa yo y al baño estás parado fuera de la puerta no 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 están siempre siempre contigo están al lado y a la hora que llegan van a buscar un juguete porque quieren jugar aunque sea a las 11 de la noche no sé de verdad son son muy completos uno se enamora se enamora de la de la de sus mascotas y es buena la actitud de tener hartos porque si uno tiene uno solo y fallece ahí sí que quedaba vacía la casa pero tú tenías consuelo que hay otros macos y tú tenías una gatita que tuvo un accidente y funciona con la mitad de sus patas sonaba ya murió murió de viejita funcionaba con sus dos patitas fíjate era bien impresionante estaba inválida un día estábamos comiendo con mi mujer en la cocina en la mesa de la cocina y sentíamos un toc toc había bajado de su cuna llamémoslo así y estaba bajando la escala bajó la escala y mi casa tiene dos tres pisos bajó la escala y llegó donde estábamos nosotros llegó esa era la esa esa gata una gata totalmente blanca se nos murió se nos murió en la cama se subió en la mañana entre nosotros dos todavía no nos levantamos y se murió ahí y bueno la queríamos mucho a todos los animales y viene el duelo tú lo a veces si tienes espacios los entierras en tu jardín o los mandas cremar porque no lo vas a botar a la basura no lo crema aunque te salga un ojo en la cara y lo guardas en una lúfora especial porque qué vas a hacer con el cadáver de tus seres queridos por ser un ser querido tienes que hacer algo bueno lo más fácil lo más barato por supuesto si tienes espacios enterrarlo y está bien pero de repente mira mi casa yo creo que donde tú el día de mañana en el futuro cuando mi casa desaparezca y de ahí van a encontrar un cementerio de animales como en ese cuento esa historia de Stephen King un cementerio de animales perros gatos y animales que no son míos que han muerto porque tú un pájaro que tú encuentras un pájaro muerto yo no lo tiro a la basura yo le hago un hoyito lo entierro con un pañito y le vas a tirar una criatura a la basura yo no eso no lo puedo concebir a cualquier animal que yo te digo yo no soy capaz de matar ni una araña ni una ni un ratón si aparece un ratón yo me hago el hueón nomás miro para otro lado dejo que haga su vida no no tengo estómago para para eso será que me puse hueón con los años o no sé pero el hecho es que no puedo matar nada bueno es nada y una pulga no sé no lo tengo gracias a dios para eso está la ducha en el momento de tu primera ida voy a mi primera ida amigos amigas escúchenme atentamente porque esto es para beneficio de ustedes todas las cosas que les digo son o pueden ser útiles para ustedes por ejemplo si usted está pensando en invertir en fuera de chile y está pensando en eeuu pero no sabe por dónde partir yo le digo como entre su computador y llegue al sitio invierta en usa punto cl es una empresa chilena norteamericana usted entra ahí y ya está en un tobogán que lo va a conducir a las inversiones primero le ofrecen oportunidades de inversión 3500 franquicias para que usted coja cientos de opciones inmobiliarias sea comprar casas departamentos terreno centros comerciales hasta playas sean en un momento dado están en venta lo que usted quiera segundo le abren cuenta en los bancos norteamericanos le consiguen créditos hipotecarios en esos bancos lo asesoran cada paso que usted dé en ese mercado que no conoce al principio lo asesoran lo ayudan a constituir sociedades comerciales en eeuu y llegado al caso le consiguen una visa de residencia en eeuu si se quiere ir para allá a manejar sus inversiones así que no hay por dónde perderse inviertan usa punto cl luego si usted tiene una casa con un pozo séptico no tiene salida alcantarilla y por lo tanto se va acumulando el chocolate digamos en los malos olores esta es la solución oxynova aquí hay un polvito hagan cuenta que es como un polvito para una sopa pero no es sopa o sea así en cierto sentido usted la huelca en un litro de agua y al cabo de media hora una hora se va a formar una colonia de bacterias usted no las va a ver ni siquiera va a cambiar de color el agua no va a tener un color digamos usted huelca ese producto ese litro de agua con bacteria en el pozo séptico y se acabaron los problemas porque estas bacterias destruyen a las bacterias del mal olor las destruyen y el efecto dura meses y cuando empieza a pasar porque las bacterias empiezan a morir que se yo usted agarra otro sobre y repite la operación también sirve esto por supuesto para casas comunes corrientes porque también se junta en los recodos de las cañerías en los codos digamos más que recodo en distintas partes de una casa usted sabe en el fregadero la cocina se va juntando material orgánico y el olor empieza a salir por un lado por otro más vale curar con este sistema y no estar echando estos ácidos soda cáustica que lo único que hacen es romper las cañerías oxy no estimado amigos es la solución es un producto norteamericano se desarrolló hace 20 años en eeuu fue un éxito total y lo está haciendo en chile y termina este bloque con el centro médico y psicológico integral avanzar avanzar hacia la salud mental ellos atienden online o presencialmente temas de psiquiatría para adultos psicología para todas las edades temas de fonoaudiología infantil hacen evaluaciones y peritajes psicológicos con toda clase de test y como les he dicho muchas veces es muy importante en estos tiempos en que hemos vivido situaciones tan especiales donde hay muchos niños que están y uno no se da cuenta con problemas psicológicos empiezan a tener problemas con los amigos no quieren estudiar se encierran en la pieza mirando el techo bueno hay un montón de problemas que a veces uno no los percibe más vale ponerse rápidamente en manos de avanzar antes que las cosas lleguen a un extremo que puede terminar pero muy pero muy mal avanzar ahí están las direcciones los teléfonos contacto y volvemos las mascotas tú sabes que hay psicólogos para mascotas también hay psicólogos sí sí verdad eso tiene que comentar tengo un amigo que tuvo que llevar el psicólogo al perro porque estaba y dejado de comer y andaba decaído y no sé cómo el trabajo el psicólogo y le hace en el fondo los problemas son de los ambos cuál es la actitud de ustedes cuando el perro qué hacen ustedes qué le dan y al final tienen que cambiar ellos su actitud y el perro se mejoró increíble la la actitud de animales creo que te contaba esta anécdota de de nuestro gran físico de bulnes creo que el apellido ahora entera teist el buen ahora es bulnes que estuvo en una estuvo en un congreso científico en europa ya llegó el fin de semana y no había sesiones así que varios de ellos decidieron un viaje corto cruzar ahí el estrecho de gibraltar pasaron al áfrica de ahí tomaron un avión se fueron a egipto a ver las pirámides y al lado de las pirámides hay toda una clase de negocios venden figuritas hay en fin hay turismo y hay comercio hay guía y hay unos gallos que riendan para que tú te subas a un camello si querían subir un camello para completar el cuadro el camello echaba ahí no se paraba y el árabe con su turbante empezó a levantar párate por conche de tu madre era chileno entonces quedaron con la boca así oye pero como era chileno si mujer soy chileno así creo que era y aquí estoy haciendo haciendo de árabe tratando de parar a este a este hueón del camino mira donde fueron a encontrar un chileno con toda la cuestión de árabe así subiéndose bueno los camellos son jodidos tú sabes pues son más porfiados que la cresta cuando si no quieren parar se necesitan más y los chilenos están en todas partes oye a propósito de mascotas es que hay mascotas que que perros y gatos que dejan son desordenados son inquietos de dejar la caca yo fue un programa de televisión hace muchos años atrás se llama de peda para que hacía pedro carcuro y en ese programa el uno de las cosas que tenía originales es que a los invitados se le regalaban un perro chiquitito vacunado y con todas las instrucciones y nos llegaron y vieron la televisión y en mi casa estaba mi hija chiquitita estaban unos primos chicos también y vieron el programa entonces estaban esperando que llegara a la casa bueno bueno llegué con él chiquitito mi hija le puso blacchi porque era negrito entonces viene blacchi y mientras estuvo chiquitito de hecho cuando llegó a la casa fue el acontecimiento y la caca martiro y le salió leche leche y se enfermó el perro vomitó como dos días porque no había que darle cualquier leche y fue tierno mientras fue chiquitito pero creció y se puso maldadoso nosotros teníamos haciendo unos arreglos de casa teníamos los maestros y llegaban todas las mañanas en 4 maestros y llegaban se cambiaban ropa para trabajar estaban haciendo la alcantarilla estaban haciendo un segundo piso y al mediodía llegaban la señora le decía a mi señora que sabe que el perrito nos comió la comida y el almuerzo pues le debería llegar todas las mochiles y esas cosas ahí y el perro les comía la comida a todos los maestros y le decía que hay que hacerle comida al almuerzo del muestro se cambiaban ropa y se venían sabe que nos mordió los zapatos lo hizo tira se comió la ropa tendía un día me seguía saliendo arregladísima y el perro las cuerdas y se le tiró encima con las patas embarradas de que tuvimos que reír bueno era un amigo de mucha confianza así que ya yo me lo llevo era insoportable si me cagaba una de otras cuatro o cinco a cagar el día bueno pero eso forma parte de la vida de los perros aquí también uno sabe que van a romper alguna cosa tú plantas diez cuestiones y al otro día y nueve que se fueron a la orquesta pero quedó una así que con paciencia y poco a poco vaya armando las cosas finalmente van aprendiendo al envejecer se ponen más tranquilos ya pasan durmiendo no dan pelotas no es un poco como nosotros que ya ya no tenemos interés en hacer tonterías ya pasemos no tenemos energía para eso los perros los gatos les pasa lo mismo ya se ponen se ponen contemplativos eso es que la verdad me gusta la música ya está a los siete años que son los 50 años años de uno de los siete años los perros pero es verdad que se están poniendo más tranquilos se nota ya no corren tanto y tiene toda razón todo se pueden observar la vida que empiezan a fijarse lo que hace uno ya no es rey no pero hoy a propósito del gallo que llega a la casa que se haya portado mal se había andado portando barco y yo con un raspo y llega a la casa y mira mi amor le dice a la señora este gato de gracia mira como me dejó de regalar este gato de mierda y mira el chupón que me dejó a mí hay mascota y mascota hay una canción muy linda de alberto cortés cantante y cantador argentino que falleció hace algunos años se llama callejero y la gente que que no la he escuchado nunca búsquenla es una canción muy linda que habla del perro del barrio ese otro tipo de perro el perro que que vive en un condominio que vive en un barrio en un cerro en valparaíso y es un perro de toda la gente porque todos le dan comida duerme en cualquier casa y hay historias muy lindas del ringo nuestro era un poco así era querido por toda la gente cuidarlo como que los cuidan a todos y cuando hay gente extraña en la población en el sector también le echan la guapia porque ellos identifican a la gente que no vive ahí entonces son muy inteligentes el perro de barrio es una institución muy chilena y lamentablemente de repente aparecen muertos porque llegaron los los infelices de la perrera a envenenarlos o alguien los envenenó y es muy triste y en tu ciudad mira en valparaíso cada cierto tiempo aparece un artículo en el diario alguien reclamando que hay tantos perros que hay tantos perros que los perros que los perros yo no sé yo no entiendo yo me imagino que de repente efectivamente alguna persona la muere de un perro como así como efectivo de repente alguna persona le atropella un auto y no por eso digamos terminamos con la locomoción y paramos todos los autos del país pues esas cosas ocurren yo soy muy partidario de los perros de barrio yo tuve yo vivía con mi madre antes de casarme todo eso y habían varios perros que yo alimentaba y de repente no volvían más porque los habían matado estos gallos la perrera y había una indignación una indignación tremenda ahora las cosas han cambiado creo no sé por lo menos la gente fíjate que cuando uno lee como las costumbres antiguas la crueldad con los animales era era una cosa que tú no la puedes concebir yo estaba leyendo ayer en un libro muy interesante que estoy estoy leyendo con mucho con mucho interés que trata del siglo 18 en europa y toca muchos aspectos de ese periodo y uno de ellos es la relación con los animales con en relación a los sentimientos al desarrollo de cierto sentimentalismo que hubo en ese periodo y cuenta la crueldad con que un poco antes o durante ya en incluso ese periodo y después también lo hemos visto en chile yo de cabro chico vi cosas terribles oye juegos en que el juego consistía en quemar vivo un gato lo ponían en un poste y prendían el fuego en la base el poste para que a ver cómo el gato se las empezaba a arreglar arriba otros que eran bueno las peleas de gallo las peleas de perro y otras muchas mucho más crueles yo me tocó de verde cabro chico cabro jugando con ponerle un alambre al rojo en los ojos una gallina para dejarla ciega oye una y una indiferencia uno veía pasar los las carreteras con caballos y el cochero golpeándolos pero de una manera espantosa eso hoy día no puede ocurrir porque cuando llega a ocurrirse un escándalo y al gallo lo llegan digamos llega la policía y hay y hay una serie de medidas contra la crueldad contra los animales hay otra mentalidad la gente no no se queda indiferente si ven alguien pateando un perro yo creo que no eso es un progreso o sea tener empatía con las criaturas vivientes un progreso del espíritu humano creo yo déjame decirte que incluso todavía hay debate aquí en nuestro país con el rodeo que es el deporte nacional que yo creo que no es deporte nacional de una tradición folclórica lo que quieras pero pero también hay mucha gente que está en contra del maltrato animal en los rodeos porque consiste en rentar poco menos que el animal cuando lo atacan y el animal de 8 puntos bueno para las peleas de gallos las peleas de gallos y en los circos o bueno ahora por lo menos acá en chile ya está prohibido el trato de actuar con animales los circos incluso hay un vídeo dice la gallina que baila cueca y se ponen a bailar con michael jackson y le ponían en una y le ponían música y la gallina realmente baila arriba y yo creo que increíble la gallina y no pues la lata está caliente está con fuego abajo entonces le quema las patas y por eso la gallina salta no sé es demasiado cruel no claro por supuesto si eso la ahora te digo ahora mismo en este momento en el en esta época hay sociedades en el planeta donde la crueldad con los animales es simplemente inconcebible o sea en las sociedades orientales en general civilizaciones distintas a la nuestra y la relación entre los seres humanos entre sí y con los animales completamente diferente y se comen a los perros los despellejan vivos en algunos casos hay cosas que tú no te puedes imaginar en en nuestro país yo no sé deben quedar muchos sectores donde todavía reina una actitud sino de crueldad al menos de indiferencia por ejemplo en el mundo rural evidentemente que la gente es bastante más menos menos sensible con los animales porque para ellos es un elemento digamos económico o sea tienen que matar entonces no se encariñan con un cordero a lo mejor el cordero le han dado comida en la mano y al otro día lo deshuellan para comérselo son los ven todos los días se genera una relación de cierta indiferencia pero no estoy seguro hasta qué punto pero si de cabrón chico me tocó ver mucha crueldad mucha 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 indiferencia mucho caballo apaleado mucho perro pateado muerto de hambre en las calles nadie les da ni un ahora yo fíjate que me veo gente que en la en entrar en la casa ponen un una lata alguna cuestión con agua para que si pasa un animal que tiene sed tenga agua esas cosas no ocurrían simplemente no digo que todo el mundo haga eso hay mucha gente que le importa un huevo a los animales que compran un animal para el cabro chico después lo van a botar porque al cabro chico no le interesó hay mucho de eso pero también hay mucho de lo contrario que antes no existía en absoluto o sea ni si no era tema la cuestión de la relación con los animales no era tema la crueldad con los animales no me recordaste en el campo de los cuatreros te acuerdas que roban caballos y los faenaban por ahí ellos para vender la carne o a comérsela de verdad y fíjate que lo que estaba hablando ahora último es la resta de reñaca viña y hay muchas averías turísticas que cada cierta cantidad de mecho hay hay bebederos para perros para o mascotas o gatos y hay platitos hay gente con que en valparaíso y saludos amigos carlos núñez chicos los pujilláis que afuera en su casa tiene tiene un plato de comida todos los días todos los días y un teto con agua perros que que pasan por ahí de verdad hay una una conciencia que en que no no tantos años atrás sino que no existía para nada al contrario al contrario te molestas dice que valparaíso la ciudad que tiene más perros callejeros en chile pero no es culpa de los perros porque hay que buscarle y lo otro que él parece que la perrera ya no existe yo recuerdo que estaba chico y ya la subía camina en pleno centro del paraíso en la casa nivel pinto y de repente pasó algún vecino la perrera la perrera necesitando porque anuncian de que venía y uno todos ahí está toda la gente saliendo a la calle a buscar sus mascotas porque no se las llevaron y era y era el trato yo creo que el peor trabajo que existía cuando niños se pueden trabajar en la perrera haciendo sufrir animales salía y iba corriendo detrás de ellos con una con una malla los agarraban no espantoso y la gente mirando esto con indiferencia o los más crueles de todos los de los seres que yo recuerdo de mi infancia son los niños los niños son muy crueles el niño la imagen que uno tiene el niño bueno el niño inocente y repente los niños no son inocentes hay en ellos mucha crueldad porque hay poca conciencia poca experiencia digamos sus mentes son vacías todavía están vacías no han desarrollado el intelecto ni nada son como animalitos en definitiva y yo los actos de crueldad mayores con los animales los he visto en niños que empiezan con los palitos y quemarlo y a ver qué pasa si le prendemos un fósforo en la cola eso eso lo vi me acuerdo nunca me he olvidado algunas imágenes de de ese tipo de estos tontones que nunca faltan en el barrio los tres cuatro mocetones tontos estúpidos que se entre que matonean a los cabros chicos y son crueles con los animales es típico y bueno en fin que le vamos a hacer déjame pasar a otro bloque estimado en tu casa yo les he contado que usted tiene una oportunidad maravillosa de escaparse de sus problemas de su entorno de la rutina simplemente yendo al hotel el un que está en frutillar ya frutillar es un ella por estar ahí ya usted está escapando de todo una ciudad preciosa pero además dentro de esa ciudad como hay que vivir en algún lado si usted no tiene casa y el hotel el un amigos un hotel precioso situado en el medio de frutillar frente al teatro del lago en poquito la altura de manera que usted ve como usted ve en la foto aquí todo el lago todo el panorama un hotel acogedor la chimenea todo el día prendida el bar abierto atención 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 álvaro comida discreción lo que usted quiera pizza platos complicados jacuzzi sauna jardines un rincón con sillones y una biblioteca para que se instale a leer mesas para jugar todo camina unos pocos pasos está en la avenida principal esa que va bordeando el lago en el frutillar todo todo a mano todo es precioso usted todas las habitaciones del hotel el un dan a la a ese paisaje que usted está viendo los desayunos y las 11 para que le cuento usted se ha estado en el sur en cualquier parte le sirven unos desayunos y las 11 increíbles y en el hotel el un también cujen pasteles como se llaman estas cosas strudel pan amasado unos tazones ricos de café jamón queso rica mantequilla me está dando un hambre espantosa amigo el hotel el un los está esperando y además hay unos descuentos espectaculares así que póngase ya en contacto reservas unos días váyase con su señora con su polola con lo que sea y ya repóngase refortifíquese el espíritu y sigo con otra cosa muy rica que usted puede conseguir aquí incluso en santiago y es las pizzas murano muranos pizza un establecimiento que fue creado y es manejado por unos jóvenes muy emprendedores que producen pizzas con receta italiana que es otra cosa amigos otra cosa la masa el como está hecha la masa la los quesos especiales con que es que se derriten o esto me están pisa oiga receta italiana amigos se lo llevan a la casa en el fin de semana que es mejor que darse algunos gustitos destape una botella como se estaban las botellas eso y la rica pisa murano pisa amigos ahí están los datos que está esperando para llamar digo con la música academia de música higiena les ofrece a usted no sólo aprender un montón de instrumentos vía online instrumentos como piano teclado casofón clarinete batería bajo guitarra ukelele violín percusión flauta traversa flauta dulce cuanta cosa hay online la primera clase gratis para que ustedes vean cómo es que no pierden nada se van a se van a entusiasmar muchos de ustedes no todos quizá muchos de ustedes con aprender vía online a tocar un instrumento no hay nada mejor pregúntenle álvaro que tocar un instrumento amigos se aprecia mejor la música se disciplina la mente se serena el espíritu serena la frente como estoy con la canción está de la de la de un guy bueno academia de música higiena ahí están los datos higienaproducciones.com y climo la mejor climatización amigos en verano en invierno en otoño en primavera un aparato que sin ruido gastando muy poca electricidad filtrando el aire le está dando usted la temperatura que usted quiso conectado a internet se acabaron las preocupaciones de que si llegó no llegó el gas que nos quedamos sin gas que nos quedamos sin parafina se acabaron los problemas de peligro por combustión los malos olores todas esas cosas desaparecen con climo usted tiene la climatización más avanzada del mundo la climatización del siglo 21 y esto vale para los sureños que siguen insistiendo en prender chimenea ok prendan su chimenea si quieren no debieran pero en fin háganlo pero no se puede encender una chimenea en la pieza no cierto no aparecen no 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 se puede hay muchas piezas donde usted necesita calefacción quiere estar calentito pero no puede prender una chimenea climo 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 mi climo punto com y termino recordándoles amigos que están todavía quedan algunas inscripciones disponibles en los cursos de ajedrez que da mi amigo paulo toloza usted tiene que entrar a espacio ajedrez.com y contratar un curso fíjense a partir de cero si usted no sabe nada va a encontrar un curso para usted va a salir jugando bien si usted está en un nivel más avanzado va a encontrar un curso para usted los cursos cuestan 21 lucas mensuales nada cuatro clases al mes vía zoom o sea en directo si usted se pierde una clase no hay problema están grabadas las clases en vídeo usted no las va a perder ninguna y las puede ver todas las veces que quiera fuera de eso hay un montón de otros beneficios ejercicios grupales con un engine otros vídeos de muchas cosas realmente un curso completísimo y no va a encontrar ninguno en la red ninguno yo ayer estuve viendo algunos por ejemplo estamos hablando de 500 mil dólares esos son los los valores los cursos o más 100 dólares la clase o sea que es mucho más mil dólares porque en la clase el curso no son 10 clases por 21 lucas mensuales usted tiene un curso de primera categoría paulo toloza es un gran profesor de ajedrez es un tipo muy simpático lo va a pasar bien además de estar aprendiendo y si es para los niños le va a organizar y disciplinar la mente dicho lo cual regresamos a los a las mascotas si nos queda todavía un rato ya que estamos hablando del cuidado de los animales de los caballos que están en la esquina del tablero y y si va a frutillar al hotel tan lindo ese no haga perro muerto por favor de que estamos hablando de cuidado donde el término perro muerto hicieron puerto y uno dice claro va a ser una vaca para ir a comer y para toda la huerta carneros oye a propósito de gente que no tiene que estimular el tipo que está en el supermercado y están estos estos que están conversando con un oso oye volviendo al cine de la televisión yo noté bueno yo la televisión creé un personaje cachupín en un programa que se llama vídeo loco que llamo chascarro de mascota y todo pero fíjate que hasta los dibujos animados y las películas siempre hay una mascota le ponen el adorno fíjate con dorito gran personaje de acción de pepo tiene ese perro Washington que está en todos los chistes en todas en todas en todos los cuadros es como meter la idea de que el mejor compañero siempre del hombre es el perro te da cuenta que hasta los dibujos animados siempre hay un perrito que te está acompañando que te demuestra la lealtad la fidelidad que tiene el perro con uno es la prolongación de uno de verdad uno yo estoy muy fanático muy enamorado de la quira mía pero pero es verdad en las películas en las historias siempre figuran aparece por ahí una un gatito y no le puede pasar nada no sé si te has fijado que en las películas de desastre que se está viniendo todo abajo la familia que está arrancando tiene un perro y siempre el perro está en peligro pero siempre lo muestran corriendo y alcanzando a salvarse porque esa película si el perro se muere esa película se va a la cresta nadie va al teatro demandan al estudio queda la cagada en Estados Unidos si la mascota de la película que no va a pasar nada de todas maneras y acuérdate de esos avisos que dicen siempre al final esta película se filmó con cuidado de no dañar no se le conoce hizo nada que hubiera perjudicado a los animales etcétera ahora esto es de ahora fíjate que en los años 30 hicieron una película que tenía que ver con la carga de la caballería ligera creo que se llamó así esa famosa batalla absurda de la guerra de la guerra de Crimea en que un grupo de una un regimiento caballería ligera atacó una posición repleta de cañones y todo y que fue una matanza espantosa y hicieron la película oye murieron docenas de caballos porque para que los caballos cayeran cuando se suponía que estaban recibiendo los impactos de la artillería rusa tenían que caer entonces ponían cuerdas atravesadas que las levantaban de repente o algo así y cayeron y se quebraron las patas mira cientos si no me equivoco a lo mejor no son cientos a lo mejor son docenas de caballo quedó la crema o sea murieron montones de animales yo no sé si eso provocó un escándalo en esa época o no pero lo provoca ahora después que ya se murieron los actores el director se murió todo el mundo de esa película mataron a centenas de animales ahora eso es inconcebible o sea si en una película tu firma una película y hay un acto de crueldad o se mata efectivamente un animal sencillamente esa película sonó al tiro no 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 puede ser de hecho a la gente no le importa que mueran 400.000 personas en la película pero el perro de la película no puede morir no 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 oye en la en la en la hípica se da una una crueldad muy muy grande cuando un caballo roda o rueda le dicen cuando y el caballo se quiebra una pata y lo sacrifican lo sacrifican al tiro y un tío le ve un balazo ahí va matando porque no tiene remedio no puede caminar no lo puede parar tampoco pero encuentro de una crueldad terrible yo no sé mira yo no yo no sé qué pasa en ese caso porque yo me imagino que un caballo que se que perdió una mano que se quebró una mano puede vivir puede caminar con problemas pero ya no puede correr evidentemente yo no sé si al vivir sufre mucho yo no yo no creo que en la hípica haya crueldad te voy a decir yo conozco ese ambiente un poquitito y no hay nadie que ame más los caballos que los hípicos y yo he visto a cuando tienen que sacrificar a un animal que lo hacen de una manera totalmente indolora los gallos están llorando no no o sea no no lo hacen por crueldad lo hacen porque por por evitarle más dolor al animal o sea hay hay ponen a dormir como dicen los los veterinarios pero no 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 hay crueldad o sea los los caballos en la hípica son amados mimados puede que haya algún tipo que cuando ya el caballo ya no corre o es un caballo que no gana nunca una carrera de repente lo venden y sabe perfectamente que va a terminar en una carretera y que finalmente al final de sus días lo van a terminar por faenar como dicen pero en general lo que yo los hípicos que yo conocido se se preocupan de que si el caballo ya no va a correr se vaya al campo de algún amigo a estar ahí como que dice a jubilarse pero no no hay crueldad la hípica no 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 si no me refería no me refería que sean crueldad si los cuidas son finas sangres son los crías los cuidas los alimentan de forma especial de los bañales es dar mucha pena tener que sacrificarlo como le dicen ellos pero pero como no se ha inventado algo como para mejorar no no sé a lo mejor se ha inventado algo yo no mira yo no sé exactamente cómo por qué y cómo pero yo tengo un amigo que tenía caballo y en una carrera que la estábamos viendo acá en mi casa en televisión rodó y chute que yo ya esto es el final y efectivamente lo sacrificaron ahí ahí mismo digamos lo sacan y lo sacrifican no hay ni un dolor hay una es un impacto eléctrico que le hay aquí en la frente no se da ni cuenta el caballo pero no sé no sé si había alternativa pero te digo que todos sufrieron el dueño el caballo el gallo que lo mató los funcionarios del club hípico a nadie le gusta en ese ambiente cómo se te ocurre no hay crueldad ninguna aman a sus caballos son tan hermosos son una imagen maravillosa qué lindo el caballo y hay altas películas hay una que se llama con millonar donde el caballo era el protagonista hay una de mentiras que hablaba por Mr. Ed que daban en la tele era bonito pero no hablaba hablaba muy bien nada más hablaba mejor que alguno a la presidencia había un caballo de carrera que era tan malo por lo menos le iba ganando la ambulancia siempre atrás de toda la fila de una ambulancia porque se cae alguna yo iba mucho acá en la cuando chico, niño dos días, domingo al Sporting es muy bonita la hípica es muy entretenida es muy bonita es muy bonita ya que la gente puede te gane un pino de la plata pero no son caballos preciosos caballos bonitos no, se pasa bomba yo he ido varias veces al club hípico me invitaba a este amigo que ya no no está en esta cuestión tiene caballo tenía y me invitaba al palco principal digamos como al casino que hay arriba del club hípico por dios que se pasa bien se come se bebe ahí uno ve la carrera sí oye o sea uno puede estar toda la tarde pero de repente apostáis de repente no miráis la carrera vamos van desfilando las botellas corren más las botellas que los caballos diré yo y una vez se enojaron conmigo fíjate porque escribí un artículo y creyeron que yo me estaba burlando de ellos porque hablaba de lo de cómo se comía y se bebía yo no veo cuál es el pecado yo no no tuve ninguna mala voluntad todo lo contrario me encanta ese ambiente la gente además que el que va a ciertas cosas oye va con otro ánimo el que va a las carreras a almorzar y a beber y está por así decirlo desapegado de su vida todos los días está en una actitud positiva en una actitud grata está en buena onda va a pasarla bien entonces y el vino ayuda bastante cuando empiezan a correr las botellas empiezan a aligerarse los ánimos y nunca nadie curaba a nadie ¿por qué se lo dejaron? ¿no entiendo? ¿por qué se lo dejaron? no entiendo creyeron que yo estaba haciendo mofa del asunto quizás creyeron que yo había cargado mucho la mata con el tema del beber yo no veo cuál es el problema de beber en un almuerzo o beber después del almuerzo o beber a la hora que sea yo no encuentro que sea ningún problema es un evento social y yo les tengo mucha estimación a los caballos a los dueños de caballos a la hípica a la gente en la hípica pero no me invitaron más yo en ese salón que estoy hablando es muy bonito hay que la gente está sentada en los sillones incluso veí la carrera en vivo y la veí en las pantallas puedes apostar de ahí mismo no sé para qué bajar a la boletería y una vez me trataron por un almuerzo una empresa ahí y yo salgo a actuar y estaba interminado recibió actuar a la altura los postres y dije ¿cómo estaba la carne? estaba rica no sé qué acuérdense que estamos en un hipódromo por si acaso en la próxima carrera si faltan dos caballos ya saben ya dónde están pero es muy bonita y tú hablaste del club hípico el hipódromo el hipódromo el hipódromo ha habido una vez o dos nomás no es tan bonito el barrio no es muy bonito que digamos en cambio el hípico está como me gusta más me gusta más el hípico lo encuentro más más bonito es un edificio más bonito yo no sé cómo estará la hípica ahora con esta cuestión con todo lo que ha pasado yo no sé debe estar bien de capa caída la cuestión no lo estamos pasando caballo no lo estamos pasando caballo ¿te acuerdas de esa canción de este músico que murió no hace mucho del partido fútbol entre los animales cuando decía los caballos corrían a todo chancho y los chanchos corrían a todo caballo bueno estamos terminando el programa estimado para un poquito para que nos dejemos la duda no ha muerto es Tito Fernández el temucano está enfermo pero no ha fallido ah que bueno que bueno el autor y el creador de esa canción son muy buenas el cero a cero se llama un empate un partido de puros animales ha sido un partido entretenido que termine otra vez hemos terminado me van a ir a comer a tomarme una cerveza pero no están dando ganas de cariño a la mascota bueno nos estamos viendo entonces el próximo domingo si Dios si Deus le world como decían antiguamente chao 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 chao